Amados, muy buenos días. Mire, se nos acabó la semana, pero aquí estamos. Seguimos haciendo un análisis de esta cita y de este orden y de esto que Dios pone y nos dice que nos va a dar las cosas que necesitamos. Estamos leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos, en el capítulo 6, en el versículo 33 del Evangelio según Mateo y dice, Así que primero, busquen el reino de Dios y su justicia y Él les dará todo lo que necesitan. Antier, estábamos hablando acerca de que Dios va a poner en nosotros las cosas y así como decíamos en el video de ayer, que ahí uno ordena y nos va a decir, primero Dios nos va a dar una visión, luego Dios nos va a enseñar a hacer un plan y una vez que tengamos un plan, Dios va a guiar nuestros pasos. Pero para eso tenemos que tener primeramente la intención de buscar el reino de Dios. Ayer hablábamos de que hay un orden. Primero tenemos que buscar el reino de Dios y luego tenemos que buscar su justicia. Y hablábamos de que el reino de Dios es ese hábitat natural en donde Dios está, en donde las cosas son al modo de Dios. Mire, le voy a poner un ejemplo. Hace unas semanas tuve la oportunidad de irme a México otra vez, a estar en mi departamento y a pesar de que me enfermé y terminé en el hospital a causa de irme tan arrebatadamente, le puedo decir que ha sido una de las mejores cosas que he hecho, a pesar de que terminé el hospital, porque llegué y dije, wow, mi casa, wow, wow, qué rico mi cama, mis sábanas, mi orden. De repente, por tres días fui y otra vez yo. Mire, si usted se da cuenta, aquí donde estoy, hay una cama y hay otra cama y hay unas cajas. ¿Por qué? Porque estoy ahorita en casa de mi mamá, en el cuarto que hay, no hay otra. Y no me puedo quejar, estoy muy contento, estoy muy apachado y todo el asunto, pero no es mi casa y no es mi ambiente. No puedo ser yo como estoy acostumbrado. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Deja de estar tratando de jalarme a tu mundo y ven y métete a mi mundo para que entiendas quién soy, cómo funciono y qué es lo que quiero poner en tu vida. Por eso dice, busca primero el reino de Dios. Aprende a conocer a Dios en su ambiente. Mire, quien me ha conocido en mi casa, o sea, lo va a decir, en mi casa siempre hay un montón de cosas para comer, en mi casa siempre hay botanas, en mi casa siempre hay entretenimiento y en mi casa todo el mundo es feliz porque siempre todo el mundo está súper atendido. Creo que nunca ha habido alguien que no pueda comer rico y basto en mi casa y me pongo y preparo y es una de las cosas que me gusta ser un buen anfitrión. Ahora que estoy en una casa ajena, por mucho que sea casa de mi mamá, estoy en una casa ajena, no puedo ser un buen anfitrión, no estoy acostumbrado, no hay los recursos que estoy acostumbrado, es más, mi mamá ni siquiera tiene toppers como yo tengo, yo tengo toppers y toppers y soy una doña de los toppers de vidrio, ¿no? Así es Dios y por eso Dios se desespera cuando nosotros tratamos de hacer del Dios del universo, a alguien chiquito le decimos Diosito y lo tratamos de encajar en nuestra situación. Ahora bien, la justicia, para mucha gente piensa que la justicia es limitativa, quiere decir que la justicia no nos permite muchas cosas, por aquí no, 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 pero piense esto, si usted cumple con la ley, es decir, con la justicia, lo único que usted va a obtener es libertad, si usted hace sus altos, en donde hay un letrado de alto, si usted respeta el rojo, el amarillo y el verde del semáforo, usted lo único que va a tener es que va a tener la libertad de transitar por donde usted quiera y difícilmente alguien lo va a parar. La ley de Dios, si usted la cumple, le va a dar la misma libertad que le da este ejemplo burdo de la ley de tránsito, le va a dar justicia porque está usted cumpliendo con la ley y le va a dar la libertad de tránsito, así de sencillo. Y por tanto, como usted navega en libertad, dice Dios le va a dar todo lo que necesita. Y como ya no está usted preocupándose porque tiene culpa, porque pecó, porque ya no se está preocupando por si hizo bien o si hizo mal o porque usted, ya, no, lo único que Dios le va a dar es una mente clara y entonces Dios va a venir a su vida y le va a dar lo que necesita. Número uno, una visión. Número dos, le va a enseñar a hacer un plan. Número tres, va a guiar sus pasos por medio de ese plan. Y número cuatro, todo lo que usted haga va a prosperar. Así de sencillo. Por eso es tan importante esta cita. Así que busquen primero el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesitan. Me encanta esta versión de la Biblia. Y ¿sabe qué? Si usted quiere hacer algo bueno por usted mismo, agarra esta cita, búsquela en internet, Palabra de Dios para todo. Busque Mateo 6.33 y copie esta cita específicamente y péguesela en todos lados. Y luego agarre y encierre el... Así que primero, ahora sí que subrayelo con un color o enciérrelo y póngale uno. Y luego dice, busquen el reino de Dios. Dos. Y su justicia. Tres. Y luego abajo dice, y se les da todo lo que necesitan. Cuatro. Y abajo de eso pongan... Abajo del cuatro pongan visión, plan, guía, éxito. Y va a ver cómo Dios se va a manifestar de una manera increíble y cómo todo lo que haga va a empezar a prosperar de acuerdo a la promesa de Dios. Nos vemos el lunes. Que Dios les siga bendiciendo. Le agradezco muchísimo su tiempo. No deje escribirme, no deje de decirme lo que piensa. Y nos vemos el lunes. Hasta luego. ¡Gracias!